muy buenas cazalagros que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy tenemos otro juego de the games the jumping tanking halloween edition vamos a traer vamos a traer como siempre como últimamente los últimos vídeos vamos a traer la versión turbo y la vez y la versión normal en el mismo vídeo así que nada como siempre vamos a vamos a dejar pulsada la equis ya conocéis el jueguecito y nada dos platinos más estar que hable se puede conseguir en play 4 y en play 5 pero tienes que comprar las dos copias y nada para adelante ahora hay en 8 se puede conseguir en 8 ubicaciones diferentes está en japón en asia está metiendo en varios sitios pero bueno en cinco minutillos por menos de cinco euros vamos a conseguir dos platillos nuevos super mega deliciosos vamos ya casi la mitad ahora mismo la mitad de este primer platino it's bonking en time 500 pipas o semillas en este caso banking are fruit con la calabaza una fruta y pensaba que era una verdura mundo no un vegetal tío mira qué paranoia no sabía acabo de quedarme todo loco lo que he aprendido hoy curioso banking date 90 se toma se pueden tomar durante 90 y 120 días hay 45 tipos de calabazas diferentes la calabaza atlánticos gigantes la calabaza atlántico gigante gigante es la más pueden crecer 500 a 500 pounds por día joder en este está dando bastante cada parte el nivel el nivel no sé qué es en este en este platino está dando mucha información mucha información es banking es nativa de centroamérica y méxico las calabazas son nativas de centroamérica y méxico por eso quizá lo del tema de halloween la primera está fron a ahora estoy muy miedo perfecto pues ya tenemos el primer platino vámonos directamente a por el segundo a por el de jumping punking turbo halloween edition de the game que nuevamente muchísimas gracias por el por la clave y bueno también en menos de por menos de tres brillos y este dura tranquilamente un minuto y medio así que en menos de cinco minutos por menos de cinco menos de cinco euros vamos a tener dos platinos muy muy ricos ya como he dicho antes estar que hables se puede conseguir empleo siempre cinco pero hay que comprar las dos copias así que hay que comprar la copia de cada versión porque si compras una versión no te dan las dos copias de tricot en la de pl5 absolutamente solo te dan la de play 4 si compras de 24 o 25 si compradas 25 de una manera pues de bien de sacar dinero como es lógico la gente busca platino y ellos le dan platino pero por lo menos que ganen con el jueguecito pues cinco euros más o menos cinco o seis euros así que nada ya tenemos 400 puntos este parece que va mucho más rápido a los anteriores muchísimo más rápidamente así que nada vamos a dejarlo en breve ya 500 vamos a ya estoy very scale very muy asustado así que nada gente si me ha gustado darle like compartir suscribiros que totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y